Hola amigos, en estos momentos vamos en camino a conocer un lugar muy especial. Vamos a ir a conocer el lugar donde vive uno de los bailarines más reconocidos de la plaza, que es Don Hugo, mejor conocido como El Magnatio. Ahorita vamos por la calle de la Colonia Guatemala, aquí cerca del Centro Histórico de San Salvador, porque tenemos entendido que queda muy cerca del Centro Histórico de San Salvador, la casa donde él habita. Entonces aquí estamos ya en la calle principal que les mencioné, ya casi estamos por llegar a la casa donde vive El Magnatio. Pues aquí podemos ver que ahí dice la señalización que estamos en la calle 5 de noviembre, y vamos a irnos en la calle principal recto, que ya casi estamos por llegar. Aquí solo estamos esperando el semáforo, ya se puso un verde. Pues ahí, también bien, relativamente cerca, fíjense, del centro de San Salvador. Casi, casi llegamos, si no me equivoco, ahí es la casa que está aquí en la esquina. Aquí vamos a ver dónde nos podemos parquear. Ya llegamos, miren, sí, claro que sí, llegamos, guau. Este es, es un lugar muy especial. Este es una joya, es una joya histórica. Pues aquí, miren, esta es la casa donde vive Don Hugo. Guau, qué impresionante. La verdad es una joya de nuestro querido y pulgarcito El Salvador. Miren qué hermosa casa histórica del Salvador. Y es grande, 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 grande. Hola, pues ya, ya nos bajamos. Ya dejamos estacionado ahí el carrito. Y ya venimos aquí caminando. Aquí en la casa de Don Hugo, el magnate. Pues miren, ahí estamos caminando a acabar en la cuadra donde pasamos con el vehículo que les mencionaba. Pues, este, aquí hay varios negocios, si ustedes pueden observar. Pues, es un lugar bien céntrico. La zona es bien céntrica aquí, donde ustedes pueden venir. Ustedes pueden aquí observar. Que es una zona tranquila. Miren qué bonito. Este, hay muchos negocios alrededor de la casa. Y saben qué es lo que me ha encantado también de aquí. Que a pesar que nos encontramos este cabal alrededor de la capital de San Salvador. Miren cuántos árboles, la naturaleza que hay acá. Y miren. Hay bastante espacio. Y la zona, no, es que aquí. La zona, eh, donde está ubicada esta casa es súper bonita. Qué hermosura de casa. La verdad que me ha traído bastante nostalgia. Y me siento bien emocionada de estar acá. Porque aquí es donde vivió nuestro querido poeta, Roque Dalton. Miren qué bonito. Wow. Aquí vamos a ver, y vamos a tocar a ver si está nuestro querido amigo. Ahí está nuestro querido amigo. Ahí está Don Hugo. Ya está esperándonos aquí a nosotros. Ajá. Miren, miren qué bonito. Miren, miren qué casa más linda esta. Es que yo vengo emocionadísima. Miren. Está medio abarrido de ti. Hola, qué tal nuestro querido magnate. ¿Cómo está? Me ha amado por tomarse el tiempo. No, pues el gusto es de nosotros. Que usted nos esté aquí brindándonos. Hola, pues queridos amigos, nos encontramos aquí ya dentro de esta gran joya que tiene nuestro querido y reconocido el magnate. Aquí nos encontramos en la bella casa donde él habita actualmente. Nosotros nos hemos quedado, wow, impactados de haber conocido por medio de ese video la casa donde usted está. Y para nosotros, bueno, yo, nosotros de salvadoreños, yo en mi caso, yo me siento orgullosa de estar aquí adentro, sentada con usted. Y miren, pues podemos observar parte de esta joya que donde estuvo y convivió aquí nuestro querido Roque el Alto. Entonces yo me quedé bien sorprendida, de verdad. O sea, yo me quedé, le digo que no sé ni cómo empezar a decir, wow, ¿por qué el magnate no lo había dicho? Porque tiene muchos secretos, de verdad. Ya nos dimos cuenta que tiene muchos secretos. Y una es esta, es una. Si es cierto, imaginen que en el guardadito tendría donde estuviese. Que es una joya donde usted apisa, de verdad. Así que aquí estamos y de verdad yo me siento agradecida. De verdad que usted nos haya permitido estar aquí, que nos haya dado, que nos haya abierto las puertas en su casa, de verdad, para poder estar aquí con usted. Entonces, este, muchos secretos, de verdad, amigos, conocidos, este, se han quedado con bastante preguntas en el aire, se han quedado sorprendidos. Que, wow, ¿cómo eres? ¿Qué vive acá? ¿Por qué la quiere vender? Y todo, güey. Entonces, vamos a empezar diciendo el magnate. Usted ya sabía que aquí Río y Poeta no quedaron. Así es, este, el magnate. Bueno, mi nombre, para los que no lo saben, es Joana Elizabeth. Joana Elizabeth, me disculpe, pero yo lo encontré. Sí, pero él, cuando se lo haces, me conoce las das que he dicho. Pero usted puede decirme, Joana, pero es un magnate. O la mítico. Lo deben decir. Hombre de batalla, amigo. Jajaja, carabal. ¿Qué es lo que se llama? 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 No, no. ¿Pero ya no viene? Porque a loät tenía todo eso a lo largo ¿Se anunció que antes hacían actividades en conmemoración a él esto en el mes de mayo? ¿Se perdió antes de hacer las actividades? ¿O las sigue manteniendo? no he oído nada pero antes en la universidad se oía que salían celebraciones Pero como ya después se naturalizó y todo se generó, o sea, ya lo agarraban a Roque como cualquier grupo, pues ya no era él lo que tendría que significar para el país, sino que ya agarraban como bandera, política, tequeque, partidio, y eso no tiene que nada que ver. Ajá, y como ya esas actividades en conmemoración se hacían en el mes de mayo, específicamente porque él nació un 14 de mayo de 1935, y su muerte tenemos entendido que fue un 10 de mayo de 1975, entonces por eso que hacían estas actividades en este mes. Según lo que las últimas investigaciones que yo he oído dicen que sí, fue muerto el 10 de mayo de 1975. Ajá, en el año 1975. Y yo no sé quién fue el que la fue o ni nada, pero la cuestión es que no saben lo que hicieron para desaparecer a un personaje como ese. Sí, y usted sabía, don Hugo, que familiares de don Roque D'Alco en años anteriores habían gestionado para ver si podían hacer de esta joya de casa una ruta turística cultural. Fíjate que tengo años de no hablar con los hijos de él, antes venía y hablaba, pero nunca me mencionaron sobre eso. Quizás lo mencionaron con mi papá, porque mi papá era el que estaba en esas cosas más que todo. Ah, pero no se dio cuenta de que mi papá estaba mencionando, a veces podían hacer que se volviera como algo cultural o algo. La verdad es que no, nunca, nunca. Y mi papá nunca me mencionó de eso. Ajá. Quizás no llegaron a nada. Ajá. Quizás que mi papá murió y yo y mi hermana anduvimos viendo eso, la legalidad. Sí, estaba registrada en el, en el, en el, en el, en la propiedad de registro, propiedad, en el senior. Mi papá, y a nombre de él le había puesto, le había dejado los papeles, tuvimos que hacer el trámite nosotros. Ah, ustedes primero que terminaban de tener los documentos. Sí, porque ya, porque ya, esto era el nombre de él. Pero ven que faltó, según los otros, ya lo había dado a no sé quién, algún hermano, ¿no? Bueno, no había hecho nada de eso. ¿Y ahí fue que? Nosotros ya por medio de los abogados y todo eso, pudimos ya hacer nosotros todos los trámites legales, los cuales ahora están en esta propiedad, está en nombre de mi hermana y mi hijo. ¿Y por qué razón ha decidido usted venderlo? Me imagino que es una decisión entre usted y su hermana porque ambos son los dueños de la casa. Mi hermana vive fuera del país y darle mantenimiento a esta propiedad a mí me sale muy carísimo. Yo ahorita, desde la pandemia que perdí el empleo, no puedo darle mantenimiento a la casa. Tal vez alguien que tenga las posibilidades y quiera ver, sacarle algún provecho a esta cosa, creo que la queremos, que le dé mantenimiento y conocernos. O sea que aquí usted puede decirles ahí a todos los que están interesados que esta propiedad se mantiene intacta con todas las estructuras originales. Todos, las puertas, todavía todos. Y lo único que le hemos puesto son los cerros de allá afuera, los hierros. Porque acuérdate que nosotros pasamos 30 años de que si estamos vivos, gracias a Dios. Así es, correcto, a la voluntad de Dios. Solo nosotros sabemos lo que pasamos como salvadores. Y ahorita que estamos viendo algo de respirar, algo tranquilo. Ya podemos estar nomás, salir tranquilos, ya podemos ir a la plaza sin miedo. Sí, eso sí tiene mucha razón. Yo me voy a pie, me vengo a la noche. De hecho, verdad, queda bien céntrico, verdad, aquí, porque queda literalmente céntrico. Porque si está acá, esa calle recta te lleva hasta allá, hasta la catedral. Ah, muy bien. Sí, eso estábamos viendo. Son como, pero es como seis cuadros. Mencionaba usted que era como cuatro o seis cuadros, bien entiéndolo. Yo cuando llego allá, ya llego yo, caliente para bailar. Jajaja, allá ya con todos los poderes en paz. Sí, tenía años yo de no caminar, una noche tranquilo, porque antes no salíamos. Y qué me gustaría decirle a usted a los futuros dueños que estén interesados en esta comunidad, ¿entiendes? ¿Qué podría? No, si la gente está interesada, mi casa está abierta para cualquier gente. Yo la verdad nunca le había hecho orgullo, porque ¿para qué? Sí, sí, de eso. No sabía que iba a tener el gran repercusión en la sociedad. No, claro que sí. Porque como uno, en mi caso, yo pensé que la gente ya no le había importancia a cosas así, ¿entendes? Cosa histórica, apoyar a la gente que está olvidada, como el caso de Jorge. No, y la verdad que sí. Ya con una gente visionaria que tenga los recursos y todo bien, puede tener ideas ahí y a ver qué le pueden dar. De verdad que sí, o sea, alguien que esté interesado, sería bonito convertirlo como un museo. Como un museo, porque el Pelaston ha sido un poeta extraordinario y reconocido a nivel internacional. ¿No? Son aquí en el San Rafael. No, sí, sí, mucha gente. Tenemos entendido que él fue a estudiar a Chile, a otro país. A Rusia. Ajá, sí, a Duai, él siguiendo su carrera. Y tenemos varios poemas que él... Eso generó que él tuviera envidia a la gente aquí, lastimosamente, él decidió meterse a cuestiones así, que en ese tiempo estaban como en auge. Fue ahí para mí, pues, que... Por envidia, pues, como él estaba preparado, ¿no? Era preparado, interliente y todo. Y eso crea envidia y reo sensuoso. Sí, lastimosamente se descubrieron estas circunstancias, ¿verdad? Que... Y la verdad que él era, este, un escritor extraordinario, uno de los... Un poeta que causó revolución a nivel internacional. Uno de los poemas más bonitos y reconocidos y que a mí me gusta es el poema de amor. Oh, sí, el poema es clásico. Años, hay años que generaciones, yo me acuerdo que hubo un tiempo que vivía en Canadá, en Estados Unidos, y la gente cuando lo oía por allá se ponía a llorar. Ah, eso, eso, me llamamos... En los ochenta, en los ochenta. Los que emigraban, me rey, decían, bueno, ya. Es que como él era bien adelantado para su tiempo. Sí. Porque al tanto tenía la capacidad esa. Uno a leer, yo tengo años de no leer los libros de él y los buenos. Pero son bien bonitos. Ajá, ustedes saben de algún poema reconocido? O solo de decir, de decir, que tuvo bastantes poemas. Los caliches de él, ¿verdad? Los caliches para ahí, ¿verdad? Años, vea, nosotros vendíamos los libros aquí. Ah, ustedes vendían libros, ¿eh? Sí. Qué interesante. No sé por qué tenía guardado todos esos secretos. Oye, no, 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 de veras. No, uno va perdiendo, como todo va cambiando, pues. Sí, yo sé, que cada generación para... Ya la gente no le da importancia. Uno tenga que acoplarse, ¿no? Ah, sí, es correcto, pero... Pero sí, en el fondo eso existe, pues. Ese pinita está pendiente. De verdad, no, de verdad que ha sido este... Y sin querer queriendo por el mini tornado que salió esta cosa. ¿Verdad que sí? Porque no, mira, nos morimos nosotros aquí. Sí, yo me enteré. Hubieran seguido mis hijos. Y eso yo decía, necesito el número de Hugo, el magnate, porque yo me enteré de eso, de que usted había sufrido a través de ese mini tornado, como dice usted, que se le estaba metiendo el labo, que necesitaba una escalera. Ajá, y yo, pues sí, yo como la verdad es que, como ves bien alta, pues yo lo que quiero es que no le siga agreteando eso. Del video de Elizabeth es que yo me he enterado de eso, porque usted lo tenía bien guardadito. Lo que pasa es que es la casualidad de la vida, como, no sé si ustedes se acuerdan que en este sector de San Miguelito pasa un ventarrón, un mini tornado, resultó siendo. Sí. Y yo me vi afectado, medio arreglamos arriba, pero me faltan los contornos y aquí adentro. O sea que cuando llueve se le filtra. Sí, ajá, en esta. El problema es que, por eso yo le dije a Kei, si me traje la uno en unos minutos para poner este caso. Sí. Porque lo que en realidad yo necesito yo, en este caso. Es una escalera, tiene que ser algo grande. Y es tan cariñosa, así que ahorita no tengo yo los fondos para eso. Por eso yo le dije. Y por medio de eso, pues que resultó que, pues sí. Ajá, pero... Que resultó ser la casa donde vivió el poema. Lo cual, para mí, a mí no sabía, pues que le iba a la gente importante. Y sabía que, este, Roque Dalton aquí escribió su primer poema, en esta casa. Esa información no lo sabía. Pues aquí fue. Para imaginarte. Imagínate, para que, por esa razón yo le digo, que usted tiene una joya. Por eso yo te digo, hay gente que es conocedora, que ya han seguido la vida de él, que ya han de saber más. Yo te digo, yo, la realidad no, mi papá sí, a grosso modo, pero él era amigo de él, no estaba íntimamente. La gente conocedora que ya investiga y se preocupa de saber todo eso. Sí, porque eso es algo bien emocionante, interesante, importante, saber que en esta casa donde usted habita actualmente, Don Hugo, aquí, Don Roque Dalton, escribió su primer poema. Imagínense, ¿sabes? La juventud de hoy, me imagino que se pone algo emocionada. Créame, cuando yo estaba pequeña, en lo que es la materia de lenguaje y literatura, bastante me dejaban tarea de eso, de los poetas y uno de ellos es la propiedad de los más reconocidos. Hay bastantes poetas buenos que hemos tenido. Lastimadamente en el país, como la gente casi no leemos, no le damos el valor a eso. Así es. Y, ¿cómo están las conexiones eléctricas de la casa? Bien, yo acabo de comprar, creo que sí le he dado mantenimiento. Le he estado dando mantenimiento, están en buen estado. Sí, todo. Ya vamos a, pues, Don Hugo nos ha brindado su casa y él nos ha autorizado que le demos un recorrido, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido sobre la casa para que ustedes puedan conocerla más a fondo, ¿verdad? Y conocer esta belleza. Para la gente, pueden presentarle al director cuando está a fondo. Ah, sí, caramba, ya vamos a hacer estas tomas. ¿En cuánto es que usted ofrece en la casa? En 800 mil dólares estamos, porque mi papá quería más, pero mi hermana dice nada. ¿Y ese es un precio fijo o está negociable? Negociable. ¿Se puede negociar? Sí. Ah. ¿Algún interesado? Yo solo me comunico con mi hermana y ella va a decidir si estamos de acuerdo de lo que ofrece. De lo que ofrece, ajá. Este, sabemos que en el canal de la YouTube salvadoreña, por medio de ella nos hemos enterado, ¿verdad? De esto. Y también seguimos con eso, que si alguien está interesado, puede contactarse con ella, la YouTube salvadoreña, que ha sido la primera. Bienvenida acá. Gracias por ayudarnos con ustedes también. Sí. Gracias por ayudarnos a la... Como veis, yo llego a la plaza, a mí no, a mí me critican y todo, pero la realidad, yo no estoy hablando de dónde son y de algo. No, sí. Esto se dio de casualidad. No, hoy sí me ha comprobado que usted es bien reservado, porque guau. A mí me critican, yo las critican a mí, me da lo mismo, porque la gente... Sí, la verdad que acuérdense que uno siempre va... Uno va allá, porque como yo dije una vez en entrevista, mira, aquí en la plaza, uno no es nadie para ir criticando a la gente, porque no sabe psicológicamente cómo está cada quien. Ahí ve gente que anda un poco a... Así es, entonces el mundo brindele otra vez aquí al canal, este, su número, y sabemos que ella lo hizo una vez en el video de ella. Sí, para que alguien que se quiera contactar con usted. El área de El Salvador es 503, mi número es 7188-3302, y mi nombre es Hugo Walter Iraeta. Hugo Walter Iraeta, pero aquí en San Salvador, en la capital, es reconocido como el magnate. Yo no sé por qué me han puesto magnate, muchos suscriptores dicen, magnate, ¿por qué anda pidiendo ayuda? Seguro que tiene miedo. Que vaya a agarrar bultos a la tiendona. No, de verdad. Pero está bueno, el doctor tiene derecho primero. Lo otro que le queríamos comentar, don Hugo, que también nosotros hemos puesto, que queremos ayudar a gestionar esto, entonces de parte de nosotros, porque en nuestro canal hemos hecho ahí unos contactos a través de medios de comunicación, para que vengan aquí, se acerquen donde usted, ya le dimos su contacto. Y es que nosotros somos, gracias a Dios, lo hemos conocido a usted, verdad, usted es una persona reservada, pero vemos que usted es una persona, este, correcta, que es sociable también a la vez, que se va bien con una persona, y nosotros, yo, en mí es un gusto, verdad, conocerla a usted, entonces nosotros, mire, yo sé que, como decimos, verdad, si fuéramos millonarios, yo le dijera, wow, yo le compro esa casa ya, y la pongo como museo, verdad, y veo en qué se puede invertir, verdad, Ustedes son millonarios de felicidad, es lo que cuenta, es lo que va a decir, la vida está corta, que no hay que andar poniendo, como bien, si hoy nosotros hubiéramos puesto rótulos, pero otra vez ya hubiéramos otro, así es, nosotros lo que queremos que alguien de verdad le dé la importancia, la importancia, y por esa razón es que, este, lo hemos tomado, ese atrevimiento, verdad, nosotros nos hemos contactado con medios de comunicación, y pronto lo van a venir a visitar, sí, tú, como le digo, le hemos ayudado a gestionar eso, para que tenga la información más expandida, la noticia, sí, aunque las nuevas generaciones sepan, pues, de la casa, porque mucha gente me imagino que no, no sé qué, no, eso, de hecho, nosotros a veces hablábamos con los niños, pero cuando andamos paseando con ellos, pasábamos acá, siempre le decíamos a los niños, miren, esa es la casa donde, ya sabíamos, ¿qué? a los niños, sí, lo que no sabíamos que ustedes habitan esta casa, eso es lo que no sabíamos nosotros, no, pues, que bueno, que por lo menos ustedes conocen, ya habíamos tomado la casa por fuera, no, y hacía tiempo, mi papá le había puesto la cara de roca al muro, pero, fíjate que le tiraban muchas piedras, ya estaban botando la pared, la gente de ignorancia, no saben nada, pero, fíjate que es una casa muy bonita, tiene un valor histórico, excepcional, sí, ese valor histórico es el que no tiene precio, nosotros, acuérdate que nosotros pedimos eso, porque mi papá, él, él, quiso vender esta casa y nadie la compró, pero la mantuvo así. Bueno, pues, ahorita vamos a hacer un recorrido, este, que don Kirayeta nos ha dado ahí, nos ha autorizado, ¿Han dado el permiso? Hagan adelante, ahí se ve algo sucio ahí, por qué corte. Ah, pues ahí vamos a limpiar. Los solteros, los solteros, así son. Pues aquí nos encontramos ya en uno de los cuartos, por llamarlo así, verdad, de lo que es la casa, donde vivió propiedad, porque actualmente vive Don Hugo, aquí, este, en la marte, miren, pueden ver que es bien alto. se sienta bien fresco? venga, enséñalos aquí miren que bonito que amplio es aquí, aquí es donde usted duerme pero miren todo se mantiene cabal como es, miren la madera, las puertas pueden observar, las paredes desde que las hicieron, como te digo, la fecha exacta esto si, esto si lo mando a hacer mi papá esto es ahí se puede guardar cosas y pueden observar ahí le cae un mini cuarto miren que bonito, aquí es la parte de arriba miren aquí, él tiene todas sus herramientas la bodega lo ha dejado aquí don Hugo pero miren que es amplio es largo la ubicación de la casa es bonita porque está todo sencillo en otros países le llaman como el ático la verdad que si arriba y miren pues, miren como está wow, miren aquí si puedo apreciar el techo miren, lo puedo tocar miren, este es el original estoy tocando el techo original donde vivió Rocket Dalton miren, se mantienen las mismas esculturas originales ustedes pueden ver las mismas paredes miren, y esto es lo que subí, tengo que bajar miren que... wow, miren demasiado bonito cuánto... cuánta belleza acá estoy bien emocionada no sé cómo voy a bajar pero estoy bien emocionada aquí está bien bonito bien bonito acá bueno y aquí que hacen ustedes aquí se viene cuando se mantiene ahí su voz pero bueno quiero limpiar la moto me encanta aquí es bien alto pero qué bonito estoy feliz hay mucha gente que no le gusta esta casa porque es que le da miedo como van a asustar aquí es una joya yo así le nombré hay una chica que no entre hay una chica que no entre porque le da miedo le va a salir la mano peluda hay otra cosa le da miedo eso si lo puedo creer va a salir el gorila enamorado eso si lo puedo creer que le va a salir el gorila y aquí este es el baño este es el baño aquí es donde yo me baño ahí te lo estoy ahí está yo no sé qué era eso miren ahí pueden observar si es que se mantiene todo intacto y hasta el piso o sea nosotros no le hemos hecho nada solo la limpieza exacto pero se mantiene todo hasta el piso miren abajo pero se mantiene igual ahí está y estamos ya en el barrio del baño aquí es donde algunos le llaman el ático donde nosotros subí a ver del otro lado de la área donde duermen con uno y aquí estamos entrando a la sala miren que bonito pero que lo que más me llama la atención es que efectivamente la escultura miren sigue siendo original miren hasta el piso el diseño todo pueden observar el diseño es el propio las ventanas miren que bonito miren que bonito gran valor histórico miren que bonita la ventana como se mantiene todo en las paredes wow es que miren como están impresionantes ver acá toda la escultura y tengo entendido que donde esas puertas que están ahí de madera para allá sigue lo que es la casa pero él por el momento la ha alquilado la tienen en alquiler pero esta casa es grandísima o sea que sigue vamos a ver por parte de afuera esta es la parte que no se puede ver aquí pero que sigue pero miren puede ser una sala al otro lado comedor esta el otro baño la escalera para atender la ropa y el otro cuarto guau o sea que cuantos cuartos son en total uno este que está así que podría ser la voy a hacer comedor o algo no se que le pueden hacer esta este esta el otro son como 4 o 5 yo no se como la gente quisiera hay espacio para y miren aquí este espacio como conferencia pero aquí lo que me llama más la atención y nostalgia es que me imagino que en uno de estos puestecitos es donde escribió el primer poema don rockee d'alton y aquí podemos observar que se conservan imágenes históricas de él y su madre esposa miren que bonita es esta imagen que bonita y esto se mantiene allá en el fondo esta imagen con uno de sus títulos no hasta esta esquina le pueden sacar para negocios ajá porque ustedes es una gran ubicación buena ubicación exacto pueden hacer negocios mucha gente como dicen hacerlo como un museo alguien que tenga la mire y aquí con su nuevo mire bonito esto me está hecho mire bonito bonito en inglés aquí está en inglés para los que saben bien en inglés mi papá era un forastero que venido viviendo era lindo viniendo por aquí no se como estaba amando era el piscotero el siglo pasado esa historia era contada es una que jugada linda 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 es bonita historia para la gente que le gusta conocer y como que llegase aquí hemos quedado asombrados admirados y miren aquí bien fresco súper fresco Como le dije a la youtuber, que muchas veces nosotros nos admiramos a personas de otros países y no sabemos que en el Salvador tenemos gente valiosa. Exacto. Nos sentimos que nos sentimos, nos tenemos que sentir orgullosos de lo que estamos pasando o de las personas actuales que hacen un bien para el país. Correcto. Mejor no lo puedo decir. Le agradezco a ustedes por su tiempo, me invitamos. Gracias porque todo empezó por el techo, pero me viste en el camino. A ver, pues primero Dios, esto se haga una noticia expandida. Como les mencionaba anteriormente, que primero Dios, esta noticia sea expandida y que lo que él ahorita es que quiere vender, ¿verdad? Alguien que esté interesado en el resultado. De verdad, este es un lugar muy especial, porque como lo dijo Don Hugo, nosotros debemos de sentirnos orgullosos, porque aquí en el Salvador tenemos joyas. Y esto es un mejor, aquí en donde usted vive. De verdad, yo le agradezco que usted me haya brindado aquí, poder estar aquí, conocer más de la historia de su familia y de los propiedad, donde está el reconocido poeta aquí en el Salvador. Y a nivel internacional. El barco se mantiene todo intacto, todo intacto. Y qué bonito, esperamos que lo que usted está anhelando en estos momentos, ¿verdad? Con la venta, ya que se pueda dar en el futuro, que sea pronto, que hayan posibilidades de poder. Porque acuérdese que todos tenemos necesidades. Y ahorita Don Hugo está trabajando en necesidades, como podemos decir, ah, tal persona no necesita. No, este, nosotros tenemos que reflexionar mucho. A veces, este, demostramos por fuera lo que en verdad no somos por dentro de lo que estamos pasando, porque tampoco va a estar le diciendo a todos cómo estamos pasando, ¿verdad? Y creo que el Salvador, el Salvador Inigo acá es alegre, aunque esté muriendo, pero siempre es fobia de alegre. Exacto, mire que en eso, en eso concordamos, porque la verdad que yo soy de esas personas que a veces cuando estoy más triste, o estoy pasando por, o atravesando algún problema, yo siempre mantengo una sonrisa, porque yo digo, una sonrisa te puede tapar muchas cosas. Pero realmente solo Dios conoce nuestros corazones, y primero Dios que todo esto te pueda dar. Le agradezco finitamente que nos han ganado la oportunidad de estar aquí. Gracias a usted y a Ivana y a su esposo, por tomarse tiempo y por dar una dirección de seguridad. Pero ya hay que mantener una casa así. Yo ahorita, si hubiera buena, tal vez, pero ahorita no la puedo dar mantenimiento, que le merece. Así es. Antes que se caiga en esta cosa, ya pierde todo. Ya pierde el encanto, como es que se quiere. Se quiere transportar a ese tiempo. Y eso no es fácil, darle mantenimiento a una casa como esta, no es fácil. Por eso ya como para ir finalizando, usted nos podría decirte donde comprende la propiedad. Desde que lugar, hasta donde. Si quiere vamos ajar. Ok. Entonces lo hubo de la parte superior, nos va a enseñar que no lo comprende. Aquí nos estamos fijando sobre este portón, ¿verdad? Todo esto, que esto está hecho con hierro forjado, me dice usted, ¿verdad? Que esto no es que esté construido como. Como obra de banco. Así es, o sea que esto tiene gran valor. Que bonito, miren. Y sólido, sólido, sólido. Y pesa. Y pesa. Así usted le da mantenimiento de pintura. Y le están echando aceite tres en uno. Hay veces que no lo puedo ni mover. Arregla. Y pesa. Bueno, pues allí pueden ver. Pues aquí don Hugo nos va a enseñar de dónde comprende la propiedad. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, pues ven aquí, no hay que tener el leto. Ah. Si vienen de Puyapago, vienen de aquí. Cuando dan la vuelta al centro, van para allá. ¿Qué tiene el piso de aquí? La ubicación, ¿no? Vamos a tener que tomar el vehículo. Aquí paran de mañana a las cinco y media. ¿Cuántos de gente que vienen de Puyapago? ¿Cuántos de gente que vienen de Puyapago? ¿Cuántos de gente que vienen aquí? ¿Cuántos de gente que vienen de Puyapago? Para Puyapago, para mexicanos. Ah, de aquí es la vez. Lo que ya es para allá, ya es la otra casa. Y esa es otra historia porque dice mi papá que cuando Roca se casó, se pasó a esta casa. Ah, cuando Roca se casó, ¿qué pasó a esta? A esta. A esta. Ah, ok. ¿Todo esto? ¿Qué le voy a contar? Estaba morata que no lo sabíamos. Bueno, les voy a contar. Cuando esta propiedad, en aquel tiempo, la construyeron, era solo un inmueble. Ya después, con los años que salió, que eran... Que le iban a dividir. Por eso es que nos tardamos un gran montón en la alcaldía y que tratamos de arreglar ese papeleo. Los primeros dueños de quien se lo encontró mi papá y todo eso. Acá hay dos años nos tardamos. Pero ahora esto ya está legal. Esta es la casa 109. Esta es la casa 109. Esta es la casa 109. Es lo que les digo. Tiene la misma manera. Toda la estructura misma. Es original. Pueden verlo. Todo es original de la casa. Y lastinosamente, con el tiempo, pues a esta baja hemos tenido un vidrio quebrado. Todo eso se ha tirado. 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 Todos esos espejos que ven ahí, son pedradas que les pasaba tirando a la gente. Ahí está. Aquí estaba la cara de roca quitada. Pero eran grandes piedras que pasaba tirando a la gente ignorando. Miren que ahí pueden ser barrios. Me encanta. Esto es lo que dicen los cubos. Miren que es el mini tornado. Se ha bajado hasta eso. El mini tornado. Lo que pasa es que llega alto. Si yo tuviera la escalera, ya le hubiera clavado. Ajá, es alto. Y miren que abajo se mantiene lo que dice la Royal 103. Esa le he borrado un retoque. La letra original está allá por borrarse. Ajá. ¿Pero largo? Sí, pero ya. ¿Pero que hace 3 años yo pinté aquí? Ah. Pero mirado. Ya va aquí viendo si le damos otra forma. Bien bonito. Pero eso me está preocupando. Que se caiga algo. Ajá. Porque esta así no puede estar. Por eso es que solicita. O alguien que le pueda ayudar. Alguien que le preste la escalera. Ajá. Porque él necesita una escalera. Él necesita una escalera alta para poder darle mantenimiento al techo. Para que no se pierda. Esto es parte de todo el valor histórico que tiene esta casa. Porque miren. Que ahora está la madera. Está la madera original. Imagínense que yo me pongo a pensar. Solo este pedazo de madera. ¿Cuánto estará valiendo ahorita? Imagínense en unos próximos años si Dios lo permite. echtes. Porque miren, es originario. De cuantos años no tenés la madera. De estar ahí. Las construcciones de antes le ponen la madera. No sé qué madera es. Toda era el culo. Si nadie llega hasta allá. Le termina estos últimos pilares. Los últimos pilares de la piedra. Hasta ahí llega estos pilares. es lo que él nos estaba explicando que no podríamos entrar porque él la ha puesto en alquiler la gente puede usarla como sala como no sé si la verdad es que ya dentro tiene la esquina pero ya hay un puerto un lavadero muy bonito hemos quedado impresionados ya conocen aquí ya nos platicó la historia de la casa por qué ha decidido venderla la ayuda que necesita ya pudimos observar que se mantiene todas las estructuras originales y todo y de dónde comprende la propiedad esa ventana se ha ido original todo, todo todo, todo todo esto y esta no pero esta no pero esta sí esa sí esa esa observen esto es original todo 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 así que yo me siento orgullosa orgullosa de estar aquí en este lugar donde vivió nuestro querido poeta Roque D'Alto y que se mantiene original la ventana imagínense que yo me ponga a pensar que Don Roque D'Alto estuvo en este en un tiempo estuvo así reflexionando en la ventana y yo estar tocando ahorita aquí en la ventana desde casarse quizás aquí pasaba a jugar sí aquí pasaban jugando y qué no decir porque lo que habíamos mencionado que él aquí escribió su primer poema pues le agradezco bastante por haberlo muy amable es importante eso porque yo hace años que más de 20 años que venía ya había perdido hasta ya ni me acuerdo los poemas bueno pues aquí está aquí hemos conocido la literatura de él todavía está vigente que la pueden buscar ahí sí correcto todo él se sigue esto es un valor histórico pues muchas gracias aquí a usted ya conocimos lo que es la propiedad donde vivió Don Roque D'Alto y también de lo que alguien esté interesado verdad que quiera comprar esta propiedad pues pueden sacar beneficio gran provecho porque de verdad es un gran valor histórico y esperamos que todo sea para fines de bien verdad aquí es una calle transitada así es y la ubicación está bonita ahí está lindo ahí está lindo eso y ahí tenemos la iglesia y todo es que bonito verdad si te vas a poner allá le vas a tomar una toma mejor porque sale el techo sale la teja la teja ahorita la teja es así importante le hemos puesto ahí se le ha puesto todo lo que le hemos puesto hasta cemento para que no se le va ah de verdad porque es la teja original imagínense ese dato que tampoco lo sabíamos mantienen la teja original de la casa y hay una que sí se han cambiado el mantenimiento no es nada fácil mantener esta casa la verdad que ahí está alguien que quiera apoyar como le digo me gustaría que pasaran acá y que mala natural todo el mundo ahí no vas a hacer el correcto te agradezco mucho gracias bueno pues aquí estamos y nos vemos en una próxima bendiciones gracias por su tiempo gracias y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.